Música Bueno, yo soy la impulsora de la ley 700 contra el maltrato animal, la ley 700 y que íbamos a cocinar y que íbamos a llevar a la ciudad del alto vamos a ir a alimentar a los perritos a la ciudad del alto y sumamos a todos los departamentos que hagan este gesto maravilloso mire de alimentar a quien, a un ser que no puede hablar En la ciudad de La Paz, activistas en defensa de los animales salieron a repartir comidas a los perritos que deambulan y viven en las calles Un grupo de mujeres, miembros de la asociación Huellitas Bolivia quienes con recursos propios preparan alimentos manifestaron que esta acción de alimentar a los perros se debe imitar en otros departamentos de Bolivia y no crear leyes que permitan quitarle la vida a los canes ¿Quiénes han preparado la sopita? Fernanda, Miranda, Pamela, Chavarría y mi persona Se trata de concienciar a la población que tengan cariño por los animales Así es, sin duda alguna Tienes que tener mucho amor por los animales para poder cocinar, para poder atender Si no hay amor por ellos, nunca vas a poder hacer nada por ellos Algo de imitar también, que se replique en otro pará Imitar a toda la gente, tanto en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba En todos los departamentos de Bolivia, lamentablemente la situación de los animalitos en la calle es algo que tenemos, es algo real Que hagamos leyes, ¿no? Como para matar a todos los perritos de la calle Creo que es la peor solución que hay Tenemos a los perritos de la calle Los ayudaremos Un vasito de agua, un platito de agua No les hace daño, tampoco nos resta nada a nosotros ¿Esto es con recurso propio? Claro, con recurso propio Nosotros tenemos un programa que se llama La Voz de los Sin Voz La 91.6 Y tenemos el TikTok Asociación Huellitos Bolivia Bueno, y con este gesto de solidaridad Aquí estas personas, junto con el apoyo de la policía Se están trasladando, como ya lo dijeron Hacia la ciudad del Alto Donde existe un número elevado de cachorros O de canes, o de perros, que quieran llamarlo Que están en la calle Y que de alguna forma merecen tener un buen trato Y ser rescatados, como han mencionado acá Estas personas de muy buen corazón Que se trasladan, reiteramos, hasta la ciudad del Alto En La Paz han hecho lo mismo Van a continuar Y esperan que en otros departamentos Se pueda replicar este gesto solidario Desde la ciudad de La Paz José Luis Patuy Para Radio Actualidad FM 104.8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!